Música Arrancamos directo en el canal de Emilio, todos listos para la batalla Sal se holan en la pantalla, vigila Pedro que tiene dinamita Cuidado que la pones en tu casa y estalla Mis sentidos de la orientación me dicen que es pa' allá Emilio está construyéndose otra muralla Sería el segundo día, lo tiene todo ya, Fran va a la casa de Grego Solo a molestar el objetivo de esto, es pasarlo bien, tener cuidado Y saber en qué bando estaréis, cuidado a quien explotas Vosotros sabréis pensar muy bien lo que hacéis Doce días, doce destinos, cada uno tiene su camino distinto Todos listos para la guerra, ponte tu armadura porque sal se holan Comienza, doce vidas, doce destinos, cada uno tiene su camino distinto Dinamita y mechero se explosión en tu cabeza, sal se holan, comienza Una pequeña broma en casa de Fran que acaba con la casa de Pedro Quema, Juan, Fran y Uina y se pillan un pasaporte hacia un lejano bosque Quieren vivir fuera de la humanidad Víctor quiere robar, Pablo en el Badula que quiere que le robe Mario acabó su casa con cuatro bloques Adriset, tira el día en el estanque y los dioses preparando algo que mole Hay tres bandas distintas, esa casa fue bombardeada por los dricas La llegada de Mandac un nuevo aldeano, enemigo o aliado ya se irá determinando Doce días, doce destinos, cada uno tiene su camino distinto Todos listos para la guerra, ponte tu armadura porque sal se holan Comienza Doce días, doce destinos, cada uno tiene su camino distinto Dinamita y mechero se explosión en tu cabeza, sal se holan Comienza Aaron fue la última incorporación, no se ha enterado de nada Y ya tiene la casa reventada fuera de mi casa Allanamiento de morada, el juez me va a creer Porque en mi casa tengo que amar a Yo tengo una espada que en tu espalda será clavada Pronto llegan las elecciones, ¿quién será? Nuestro alcalde ya hay varios candidatos No vean los directos o acabarás encarcelado Doce días, doce destinos, cada uno tiene su camino distinto Todos listos para la guerra, ponte tu armadura porque sal se holan Comienza Doce días, doce destinos, cada uno tiene su camino distinto Dinamita y mechero se explosión en tu cabeza Comienza, sal se holan Comienza 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 Gracias por ver el video.